Duelo de Rey de Reyes de la Trova, John Jairo Pérez y Pucheros. Pero John Jairo Pérez quiso empezar la tanda de manera muy amable, pero Pucheros no le copió. Escuchen lo que le respondió. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.